Justo antes de este comentario, quiero hacer una precisión sobre un tema en particular que tiene que ver con el distrito municipal de Chirino en Monteplata. Ustedes saben que nosotros hemos criticado muchas pifias del Ministerio de Obras Públicas, pero en esta ocasión me parece válido o más que válido reconocer la construcción de la carretera de Chirino y esto es muy importante porque en esa región hay gente, hay agricultores locales que tenían que pasar las de Caín para sacar la chinola, sacar el cacao de allí y ahora con esta carretera que finalmente se construyó y se entregó, esta gente podrá hacer su labor de una manera más cómoda porque el tema de la gente que vive en condiciones de escasos recursos, el gobierno está o los gobiernos están para facilitarle las cosas a esa gente para que puedan producir más y con esta carretera para mí fue una muy buena noticia porque mi empresa trabaja con agricultores y conoce ciertamente las vicisitudes que tienen que pasarse a la hora de sacar un producto a la capital. Esta carretera que entrega el Ministerio en dos carriles a una construcción de unos 400 y pico de millones de pesos es una obra que va a permitir que los agricultores, repito, los agricultores de Chirino hagan más fácil el trabajo de sacar su producto cacao, chinola y esto desde luego aumenta de inmediato la posibilidad que tienen ellos de colocar esos productos en el mercado porque ahora incluso a la gente que se encarga de sacar eso de ahí pues ya no tendrán tanto reparo a la hora de ir a buscar o si son ellos los que sacan el producto hacia Monteplata y Santo Domingo pues vaya, todo mucho más fácil así que así como doy un tablazo también cuando veo un asunto positivo lo reconozco ahora sí, voy con lo de Leonel Fernández señores amanecemos y ese es el primer dato importante y sospechoso también amanecemos con el hecho de que este lunes se presenta una querella formal contra Leonel Fernández en la Procuraduría quizás la primera en este cuatrenio de una ONG que está fundada por activistas sociales por empresarios y por abogados se llama Set de Justicia y usted dirá, ¿quiénes son esos? Set de Justicia bueno, yo le diría que no lo subestime porque si usted comienza a investigar las más recientes denuncias sobre casos de corrupción se han presentado por parte de organizaciones de la sociedad civil o como se llama también las famosas organizaciones sin fines de lucro o sea que en este caso se está siguiendo un patrón pero que se presente un lunes no un martes, no un miércoles no un jueves, no un viernes pues ya revela de inmediato el interés que existe en colocar este tema como parte de la agenda nacional eso es estratégico cada vez que usted está pujando para que una iniciativa o una acción suya tenga eco encuentre difusión ante la opinión pública hágalo un lunes nunca un viernes nunca un sábado un domingo en términos estratégicos para que amanezca el lunes pero con toda seguridad el lunes es el día más indicado ahí con colocar este tema un lunes vemos reflejos de una estrategia ahora a qué se debe esta bendita esta bendita querella bueno pues a un fantasma del pasado a un tema que ha venido pisándole la cola a leonel fernández y es una decisión que él tomó en su segundo gobierno y tiene que ver con la familia vicini y tiene que ver también con lisandro macarrulla un trato rarísimo que se hizo ahí para ceder gran parte de lo que se conoce como san suci el puerto y eso incluía incluso la avenida españa parte del malecón todo eso estamos hablando señores de 412 mil metros cuadrados que se yo no diría que se le dieron porque se supone que fue un trato se supone que fue un negocio en el cual el estado dominicano iba a ganar bueno pero todo eso se le dio a la familia vicini y a lisandro macarrulla y el acuerdo no involucraba necesariamente dinero y yo le diré algo yo no tengo por qué criticar ese acuerdo en sí lo que yo critico es la facilidad con la cual los presidentes de república dominicana siempre entran en acuerdos fantásticos con la oligarquía con representantes de la plutocracia como usted quiera llamarle pero cuando un empresario de clase media abajo de clase media va a plantearle a un gobernante dominicano una idea de negocios y un acuerdo que es creativo y brillante a duras penas logra tramitar su propuesta y nunca lo reciben eso es lo que yo critico porque este acuerdo para manejar San Susi no involucraba metálico era un acuerdo que se daba como parte de un intercambio de servicios pero irónicamente si el asunto fallaba el dinero tenía que salir del estado no de la familia no de lisandro macarrulla pero bueno ese no es el punto el punto es que un fantasma del pasado vuelve hacia Leonel Fernández la impresión que me queda a mí porque no es la primera vez que se insiste con este tópico es que por lo visto el único tema por el cual se pudiera amenazar la tranquilidad que hoy día tiene Leonel en torno a todos estos casos de corrupción lo que me queda claro es que al insistir en este tema ese es el único tópico con el cual se ve como que se puede acorralar a Leonel porque la organización set de justicia no es la primera que toca esta tecla de cara a Leonel el señor Roques Payat que lo entrevisté en este set aquí detrás hace un tiempecito también tiene ese tema y cuando él habla de Leonel Fernández esa es la tecla que toca pero otros otros adversarios políticos del ex presidente también tocan esa bendita tecla me queda claro entonces que el único tema que tiene ramificaciones que puede comprometer legal y o jurídicamente a Leonel es ese 412 mil metros cuadrados que en aquel entonces se le cedieron a Lisandro Macarrulla y a la familia Vicini que bien haría Lisandro Macarrulla que ha estado teniendo una participación activa en los medios en estos últimos meses sobre todo con el tema de Capotillo y la 42 Lisandro tiene que dar la cara sobre este tema Lisandro Macarrulla ya no le luce eludir temas de debate porque ya lamentablemente para él su reputación la ensuciaron ese prestigio que tenía Lisandro Macarrulla si Jenny Berenice y Wilson Camacho tenían la intención de sepultarlo hay que decirlo lo lograron Lisandro Macarrulla no ha vuelto a ser gente después de eso quizás él no lo sepa quizás no se lo han dicho yo se lo estoy diciendo ahora a él lo que le queda en lo adelante es salir a combatir todas las cosas en las cuales está su nombre involucrado porque ya en esta vuelta el silencio no es estratégico entonces Lisandro Macarrulla que está también involucrado en esta venta de estos 412 mil metros bueno pues que más da ya una explicación más total ya el daño se hizo ya lo que queda es pujar y hacer a ver si me recupero que yo no lo pongo en duda eso es posible ahora la familia Bichini también y por qué yo les voy a decir por qué porque ellos tienen un proyecto político con David Collado y no le luce a una familia que tiene a un prospecto de presidente de la república tener esa mácula en su pasado reciente en cuanto a Leonel no tengo que decir nada es un expresidente que aspira a volver y es natural que este tipo de temas salgan pero al igual que el tema aquel del Quirinazo si esto se propaga si se martilla Leonel regaló 412 mil metros de playa bla 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 si si eso le puede hacer eso le puede aguar los planes a Leonel y en un proceso en el cual él está tratando de configurarse o posicionarse más bien como la segunda figura de la oposición entiendan la primera figura opositora y segunda en importancia política inmediatamente después de un presidente a Leonel tampoco le conviene ese tema y si yo dije lo tiraron un lunes es porque de inmediato detecté una intención de sazonar el tema y dije bueno ya que insisten con ese tema lo que me queda claro es que sienten que es el único tema con el cual pueden acorralar a Leonel esas son todas las cartas eso es todo lo que hay detrás de este tema de la negociación que hizo en su segundo gobierno Leonel Fernández con la familia Vicini y Lisandro Macarrulla que si eso fue un negocio yo no lo veo mal ahora lo que yo si veo mal es esa reiterada práctica de que en este país los negocios novedosos solo se les permiten a las grandes familias ningún joven emprendedor de clase media baja de clase media tiene siquiera el potencial de hacer que una propuesta de él llegue a manos de un presidente o que se reúna con él en este país hemos visto a Leonel Fernández por ejemplo reunirse con traficantes de la sustancia ilícita aquella en pleno palacio nacional y por si Leonel y Omar no lo recuerdan yo se los voy a recordar Arturo del Tiempo quien fue que se inventó eso ahora ese señor llegó al palacio y se reunió con el presidente de ese entonces pero un joven de clase media emprendedor no pero lo mismo de Leonel para no politizarlo habrá pasado con Hipólito Mejía con Luis Abinader y con toda seguridad con Danilo también en síntesis el mensaje es más fácil llega al vuelo a reunirse en el palacio un gran gerifalte del mundo aquel de la venta de sustancias ilícitas que un joven emprendedor de mentalidad brillante y con un pasado y presente inmediato inmaculado y se lo voy a poner más claro le es más fácil a un delincuente en este país reunirse con un presidente que es un joven de trabajo y emprendedor por eso puse el ejemplo de Arturo del Tiempo con Leonel Fernández que me digan que me digan si yo eso me lo estoy inventando ah y lo más interesante que el caso de Arturo del Tiempo es un caso internacional o sea que ellos no pueden hablar de que un periodista con un dominicano queriendo extorsionar al mando no 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 ese caso vino de afuera hacia el país en un periódico de España el reconocido Arturo del Tiempo se reúne con el presidente Leonel Fernández de aquel entonces oigan bien se los voy a repetir le es más fácil a un delincuente en este país ser aceptado en el palacio que a un empresario de clase media de bien esa no es una aseveración ese no es un juicio de valor esa es la realidad sino las fotos por ejemplo de Luis Sabinader reunido con personas que hoy día están en condición de extraditados en Estados Unidos de Norteamérica quieren más les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos su pelotedón su pelotedón necesito ayuda viene el día de las madres si no tengo dinero Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña locutor explícale con gusto super lotedón agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal al realizar tus sucadas del agarra 4 generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023 bien de lotedón genera tus códigos semanales desde el primero de mayo sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo lotedón tu lotería de las dos Al Horford ha dicho que no a su participación en la selección mundial de basquetbol dominicana evidentemente en esta ocasión amén de las críticas que volverá a suscitar debo estar de acuerdo con Al Horford yo no sé si en su foro interno él tiene una convicción de que no no voy a participar ahora en términos objetivos su excusa es más que válida porque aquí hay un factor que es ajeno a él y por el cual él no puede sacrificarse y es la coincidencia de ese torneo de cara a los playoffs de la NBA eso obliga a que Al Horford de una manera u otra tenga que desenfocarse un poco o bastante no lo sabemos de su obligación o su tema de cara a los playoffs que ya va va Al Horford para una final de conferencia tras los Celtics vencer a Philadelphia 76ers o sea él va ahora a una final de conferencia previo o el preludio de unas finales de la NBA en caso de que su equipo logre vencer a Miami Heat de Spolstra y de Jimmy Butler entonces lo que él tiene que enfrentar físicamente ahora no es poca cosa física y mentalmente entonces inmediatamente después de eso someterse al asunto de un mundial de básquetbol señores si nosotros luchamos al Horford por ejemplo y lo convencemos de que entre en esa vuelta fácilmente nos podría salir más cara la sal que el chivo y por qué bueno porque estaríamos recibiendo aún al Horford digamos a la puerta o a las puertas de estar explotado porque viene de pasar por cuatro o cinco meses de temporada regular de la NBA más dos meses y medio de playoffs es un atleta que físicamente estará comprometido y quizás estemos recibiendo lo poco que le queda de rendimiento en el año no sería inteligente pero de cara a él como tal señores hay otra cosa que tenemos que decir ese fruto que ha rendido al Horford como atleta en el baloncesto se lo debe a República Dominicana o se lo debe a Estados Unidos bueno se lo debe a Estados Unidos y responsabilidad y nobleza obliga él tiene que responder a una obligación contractual laboral que es la que mantiene su estatus porque es muy bonito exigirle a República Dominicana y recuerden mi condición de defensor de nuestra soberanía pero es muy bonito exigirle a República Dominicana no él tiene que hacer eso el dominicano ah pero espérese caballero pero entonces el trabajo de él el trabajo que le garantiza el sustento de sus seis niños son cinco y se rumora que hay un sexto por ahí en camino no sé ahora el trabajo que le garantiza a él una vida digna para él su esposa y sus cinco o seis hijos se lo garantiza a República Dominicana no no tenemos derecho a exigirle pero punto número tres señores él no ha puesto una excusa arbitraria la excusa de Art Horford que bien pudiera criticarlo si sintiera yo que está equivocado pero no es válida hay un choque hay un choque entre los playoffs que están ya en la fase final la fase más importante y el bendito torneo ese y yo Art Horford tengo que decidir obviamente está fuera de discusión que voy a decidir por honrar el compromiso que me garantiza mi dignidad eso está muy bien por parte de él porque créanme que si Art Horford fuera un quebrado económicamente si Art Horford no fuera un hombre de éxito amén de tener el talento que tiene conociendo ya mi país olvídense que a los primeros que les importaría un bledo la suerte de Art Horford a los primeros que nos encantaría burlarnos de él con talento y sin fracasado seríamos precisamente a estos once y pico de millones de dominicanos Art Horford hace muy bien en colocar su interés personal y la estabilidad económica de su familia primero y después todo lo otro después todo lo que venga él no está siendo arbitrario en esa decisión ahora no se deje meter al medio por muchos comunicadores que en aras de hacer tráfico en su contenido a la mala entonces a sabiendas de que entrarle al Horford es lo más fácil para generar tráfico les importará un comino crear la noción una vez más de que Art Horford es un traidor a la patria no él hace bien él tiene que garantizar la integridad física de su cuerpo porque además el año que viene es su último año de contrato y él tiene que prolongar tanto como pueda su estadía en la NBA porque eso es lo único que le garantiza en lo inmediato tener acceso a millones y millones de dólares a los cuales él tiene derecho porque tiene el talento en el mercado con el cual exigir eso pero eso no se le garantiza para sí mismo sobre la base de estar sobre explotándose yo voy a ser uno de los pocos que va a decir a rajatabla bien hecho por Art Horford dejémonos despendejadas su familia su esposa y sus hijos primero y esa estabilidad lo único que se lo garantiza es tener trabajo en la NBA por lo tanto todo lo que signifique poner en riesgo eso tiene que ser so pesado a sangre fría bien por Art Horford tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-3061 repito 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de bienes raíces